Estamos esperando al ganador, una vez más Tata con la promoción de Minuto Salvaje, donde el niño puede optar de en ese minuto agarrar cada uno de los productos que quiera de la góndola, no siendo repetidos, y bueno, tiene todo el sector para poder recorrer con un carrito. Por ahora lo que sabemos es que es un niño de 10 años, es un varón que va a participar, y bueno, tenía la chance también de participar con OCA y tenía un minuto más. En el caso este, el niño va a tener un minuto porque compró efectivo. De todas formas, Tata sigue haciendo este tipo de promociones, vamos a salir de esta hora hoy, Minuto Salvaje, y ya empezamos con Espacio Bebé, que son promociones muy esperadas por nuestros clientes. Además, esta promoción que ya se repite año a año, ¿no? Por supuesto, hay mucha expectativa, yo recién les comentaba, hace más o menos un mes y medio, nuestros clientes nos preguntaban si lo íbamos a hacer como todos los años, y sobre todo los niños, ¿no? Nos ven, nos reconocen a los empleados de Tata y nos preguntan a todos si va a haber nuevamente el Minuto Salvaje, así que estamos muy contentos nuevamente por llevarles esta alegría a ellos. ¡Gracias! 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 Mira que te apaga. Bueno, corriste como loco. Sí. Te ayudaron un poco, le agradecemos a la gente de Tata que te ayudó un poquito ahí a elegir. Sí, obvio. Tremendo regalón del Día del Niño. Obvio. Y le agradecemos a Rosana. Sí. Rosana, se lo regalaste y le hiciste capaz que es el mejor regalo del Día del Niño, ¿no? La verdad que sí, que para él sí es muy importante porque a todo niño le gusta esto. Una ansiedad tenía, bárbara. Sí, dice que se levantó a las 7 de la mañana. ¿Dormiste ayer? Un poquito. Bueno, ¿te llevaste todo lo que querías? Sí. Bueno, felicitaciones Agustín. Gracias. Me encuentro en la góndola de Juguete de Tata y estuvimos en el Minuto Salvaje. Agustín Pereira fue el niño ganador y se llevó todo lo más que pudo. Nosotros vamos a seguir desde aquí con todos los juguetes en el Día del Niño. Y este fue un informe especial desde Tata, Minuto Salvaje. Mi nombre es Yandria Castro con cámaras de Pablo de León. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!